Estoy en la ruta 14 con Runin de Murciélago Digo, Murciélago de Ronin Hey, qué pedo, qué haces aquí en el transporte de nosotros, la gente común Pues aquí, güey, voy a ver al Pachulia, su tocada Ah, sí, vas a apoyar a los pobres que aún no llegan a ser tan famosos aún Claro, güey, claro, los amigos Los amigos, porque es en fin lo que importa Sí Y pues, Murciélago, ¿podría hacerte unas preguntas sobre tu banda? Claro, güey A ver, ¿quién toca la batería? ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? Mira, la batería la toca Ish ¿Ah, sí? El Jorge Ish, Walter Ah, sí Sí Buenos miembros de tu equipo, ¿no? Sí ¿Y cuáles serían sus influencias? A mí me lo sé de todo, güey Puedo escuchar desde Beast, Fizz, Gallows, Muse, Kings of Leon No sé, güey, el Zeppelin Oh, wow Puedo escuchar que tienes un oído muy educado Sí, güey, claro Si no, es para sacar buena música, o sea Sí Claro que sí Siempre, siempre Tan, este, ocurrente, Murciélago Sí Ya ves, güey Me dio tanta alegría saludarte el día de hoy Espero que salga ese nuevo disco, eh Estamos esperando años por ese nuevo disco Claro, güey, ya ayer lo terminamos de grabar O sea, aquí la gente de la Ruta 14 está ansiosa para tu nuevo disco, Murciélago Ya, güey, ya ayer lo terminamos de grabar y ya casi salgo ¿Me puedes dar un autógrafo? Claro, güey, claro No te hago como Bueno, fin de la entrevista, Murci Bueno, fin de la entrevista, Murci